Estamos hablando de este tema en vivo desde el Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz, Alex Padilla. Gracias Diego, en este momento acaba de culminar la conferencia de prensa del ministro Carlos Romero donde ha informado de 17 allanamientos durante esta jornada dentro del caso Montenegro en la cual se han aprendido a 7 personas, entre ellos la suegra y el cuñado de Pedro Montenegro. Vamos a escuchar en este momento las declaraciones del ministro Carlos Romero. Para no entorpecer las investigaciones, se lo presentarán a la NASA, una vez se hayan olvidado algunas evidencias investigativas. Pero ayer en el momento de la pandemia, en el momento de la pandemia, en horas de la noche, en el momento de la mañana, se han desarrollado por lo menos 17 allanamientos, hay personas que han sido detenidas, que han sido detenidas, que han sido detenidas, que han sido detenidas, o no, que se ha establecido. En esta misma conferencia de prensa, el comandante nacional de la policía informó que Pedro Montenegro habría pagado el viaje de 18 personas a Cartagena, entre ellos el capitán Fernando Moreira y el hijo del tronel Gonzalo Medina. Escuchemos. A partir de las 11 de la mañana se puso la ejecución del plan operativo Montenegro. Se ha ejecutado el allanamiento de 17 domicilios apoyados por el Ministerio Público en presencia del fiscal. En el final, 7 personas han sido atendidas, entre ellos 2 colombianos, 5 bolivianos. 2 personas se presentaron de manera voluntaria a coagulivar en el tema investigativo. Se ha realizado el secuestro de 190 mil bolivianos y 26 mil 550 dólares. Se ha secuestrado una vagoneta Toyota Land Cruiser, parado de color plata con placa 4278 ZDF, vehículo que era conducido por la esposa de Pedro Montenegro Paz, motorizado que estaba en el inmueble ubicado en la zona norte, número 4427 de la calle Sombrero del Sabón, de la empresa de seguridad y vigilancia Tigre Crucel, entre el Quinto Anillo y Avenida Juan Pablo II. De esta manera estamos pretendiendo dar con el paradero de esa persona que está siendo buscada. Vamos a continuar realizando trabajos de búsqueda, localización. Vamos a seguir trabajando en el tema de investigación. Estamos prestos a la colaboración de la ciudadanía cruceña que quiera brindar su apoyo para que este caso sea esclarecido. De igual manera se secuestró cerca de 129 mil bolivianos y 25 mil dólares el vehículo que pertenece a la esposa del capitán Moreira. Así también dentro de las investigaciones se va a investigar a un notario de fe pública quien habría extendido dos cédulas de identidad para Pedro Montenegro, quien es buscado por la justicia frasinera. Es la información que podemos entregar desde este punto del departamento de Santa Cruz. Diego, retorno contigo. Muchas gracias, Alex. Desde el Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz, donde hace minutos nada más se desarrollaba esta conferencia de prensa por parte del ministro de Gobierno, Carlos Romero. Estaremos ampliando la información en nuestras siguientes ediciones informativas. Pausa. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.